Oh, uh, 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 um, uh, uh, Dime Qué harás cuando te toque volver y que te hagan saber que ya no estoy me cansé De esperar verte volver Así como te fuiste y no te importó Si tu ausencia me iría a matar Aun así, aun así Te fuiste sin mirar atrás Hoy me fui Yo me alejé, te superé Te olvidé Encontré Aquella vida que perdí Tras de ti, junto a ti Ahora te toca a ti sufrir Ahora te toca a ti llorar Ahora te toca a ti esperar Tú te pusiste tan hermosa al partido Tan elegante y a la vez tan sensual sin pensar Que yo podría hasta morir Maldigo el día en que ese taxi llegó Y muy deprisa con mi amor se alejó No volvió Y me cansé De esperar Hoy me fui Yo me alejé, te superé Te olvidé Encontré Aquella vida que perdí Tras de ti, tras de ti Tras de ti, junto a ti Oh, 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 oh , oh, oh, oh Teormatzie Tan ¡Suscríbete al canal!